¿Es verdad que estamos llegando a la meseta? ¿Será? Mi nombre es Marco Lorevia Mola, soy director de MATLAB Muchas gracias nuevamente por estar aquí Hoy día es día 59 de la cuarentena Y juntos, y gracias a las matemáticas, vamos a responder esa pregunta Empezamos el análisis 21.133 pruebas Ya regresamos al fin a niveles acorde con las pruebas Es muy importante y exigimos, por favor, que se mantenga la cantidad de pruebas Y que aumente, escúcheme bien, que aumente 20.000 no es el número idóneo Tiene que ir, si están aumentando los casos en número, tienen que aumentar las pruebas 18.936 pruebas rápidas 2.197 moleculares Ambos, perdón, el valor de rápida está por encima de la media Acuérdense de la media de la semana pasada en rápidas Y 2.197 está un poquito por debajo de la media de la semana pasada en moleculares ¿Sí? Ahora, esta parte de acá que insisto siempre que es muy importante Es la que nos empieza a responder el tema de la meseta ¿Está bien? Ustedes mismos tomen, saquen sus propias conclusiones 4.247 nuevos registros Nunca antes en la historia un número tan alto ¿Y cuánto representa esos 4.247 de las pruebas totales? El 20% Uno de cada cinco Ya se dan cuenta que esto era 16 Ayer Hoy es 17 Y hace poquito, nomás era 15 Entonces están saliendo de las pruebas que hacemos Que siempre están en 20.000 Ahí nos estamos quedando Siempre está saliendo un 20% Y está aumentando ligeramente Porque si no la media no aumentaría Entonces es muy importante esta primera parte del análisis Y darnos cuenta de que Recomendación sería aumentar las pruebas ya La cantidad diaria ¿Sí? Y no tener días de 10.000 ni de 7.000 No Siempre 20, 25, 30 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es lo que necesitamos De hecho, este número equivale a la cantidad total Miren, ¿ah? La cantidad total de infectados que teníamos en 8 de abril El 8 de abril Teníamos 4.300 más o menos Ahora en un día Tenemos esa cantidad Qué importante es tomar acción Hoy Hoy Porque venimos diciendo eso hace varios días ¿No? Varios días que venimos diciendo Por favor, por favor Y aún la población Parte de ella Se resiste ¿No? La data que ha dado el Estado Voy a mostrar ahorita la imagen Hemos hecho un promedio de todos esos mercados Y sale 60% Es decir 6 de cada 10 Si ustedes van al mercado 6 personas Si ven 10 personas 6 están infectadas Saquemos la mitad a ambos Si ven 5 personas ¿Qué más fácil? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 3 están infectados 3 3 Más que la mitad Es Hay que tener mucho cuidado Vámonos con la velocidad 13% van en acumulado 5% el día de ayer Y hoy día 6% Los que también vieron en el video de ayer Que hicimos una proyección con 6% Esto nos cae como un baldazo de agua fría ¿No? La semana 8 fue el promedio 6% De eso nació en parte el estudio que hicimos ayer 3,054 casos en promedio toda la semana 3,054 de lunes a domingo en promedio Y ahorita ya estamos en 3,000 Esto era verde ayer Este era 3% verde Ahorita está en 4% y este era amarillo Y 3,000 casos en promedio Está en menor el valor Por lo menos en menor ¿Esto significa que estamos en una receta? Depende pues Estamos miércoles Estamos miércoles Otro numerito como estos Y no, no La meseta La idea de la meseta es Es plana Plana Cero grados Eso es una meseta También mientras que haya un poquito de levante No se llama meseta Hay que tener mucho cuidado Definitivamente el crecimiento Pareciera que estuviera disminuyendo Pero mientras que tenga un grado de elevación Vamos a tener un problema Va a haber un crecimiento De hecho para el número mágico Nos adelantamos Miren como estamos cambiando la política Al número mágico El número mágico va a ser los 76,306 casos Que nos ha dado el Estado Para el día de hoy Como acumulados Más Ya no Los números de la semana 9 No La semana 8 Si es meseta Significa que no va a aumentar más De la semana 8 Entonces como la semana 8 El promedio fue 3,054 Ok Al dato que tenemos hoy Le sumamos 3,054 Y ni uno más Y así vamos a tener fe De que por lo menos estamos en meseta Número mágico 79,360 Ese número mágico Es uno de los más importantes Es uno de los más importantes Porque nos daría una luz Vamos con el sistema de salud 49,813 casos activos Se mantiene 65% La media se mantiene 64% Total de altas 24,324 Se mantiene en 32% Y la media está en 34% Ambos en color rojo todavía El total de hospitalizados 14% ha bajado Un punto estaba en 15% La media en 18% Claro, han entrado un montón de activos Tiene cierto sentido El total de UCIs 806 personas Ahí está el respirador Y hay 1,002 En lo que ha indicado el gobierno El día de hoy Como disponibles Es decir Continuamos con la relación De 8 a 10 Vámonos con el versus Versus Los versus nuevos Registros Versus los nuevos Altas Las nuevas altas Que van saliendo Póngase ¿No? Van a entrar los registros Van saliendo altas La semana 8 39% Cada 100 39 salían de altas Y la semana 9 41 Sí Vamos más Los fallecidos En la semana 7 Fueron 80 en promedio En la semana 8 86 en promedio La semana 9 También Acá decía 84 ayer Hoy día hemos tenido Un crecimiento De 112 Fallecidos Personas que ya no Están más entre nosotros El total de fallecidos 2,169 La media Sube a 93 Otro dato Para entender La meseta De aquí a aquí 8% de crecimiento De aquí a aquí 8% de crecimiento También el día de mañana Es crucial Para saber si Está incrementándose La media De fallecidos Vámonos por acá Miren Otra vez salió Salió el gráfico ¿No? Otra vez Tengo que borrar Mi fecha Y nuestra varita La dejo ahí Mejor La dejo ahí ¿Para qué? ¿Para qué la voy a subir? Pero debería subirla Ojo ¿Sí? Acuérdense De la técnica De los puntitos Tengo 1, 2, 3, 4 arriba Y acá tengo 2 La proyección Para el 24 de mayo 150.000 casos Estamos sólidos En ese número Estamos en 355.000 Y 150.000 Empezamos entonces Con las regiones Acuérdense Que estamos analizando De cada mil personas Cuántos están infectados Y consideren Por favor Que esto es data Del estado Con las limitaciones Que tiene O sea Deberíamos considerar Más ¿No? A esta cantidad Lógicamente Es casi imposible Saber cuántos infectados Hay por zona Pero sí es 100% seguro De que hay más De lo que sabemos Entonces Acá tenemos la costa Acá tenemos la sierra Acá tenemos la selva Rápidamente Hablamos solamente De Lima Y del Callao ¿Cuántos Personas Sobre mil Tiene Lima Cinco Confirmado Dato oficial Cinco personas Caminando por la calle De cada mil Están contagiadas Ya sabemos que los mercados Es Tres de cada cinco ¿No? Pero ese es el centro Donde está ¿No? Donde hay más Cantidad de infectados Y tiene sentido En general En promedio Cinco de cada mil Callao El peor valor de Perú Seis de cada mil Ahora A todo esto Le hemos quitado Al Lima y Callao Y Pueden poner pausa Para que analicen Su número Con tranquilidad Cada región Vamos a analizar El top uno De De cada Parte del país En este caso Acá pueden ver Esta tumba Lo menciono rápidamente Pero no se pierdan Piura Lambayeque La Libertad Ancash Ica Arequipa Moquehuitanga Arequipa Lo estoy considerando En la costa Algunos dicen que la sierra Es el análisis Donde esté Es el mismo número Ok El problema acá está En Lambayeque Miren Tres De tres de cada mil Están infectados Aquí Hay cuatro mil infectados Y en tumbes Hay quinientos Que interesante análisis ¿No? Yo tengo Tres por cada mil Con cuatro mil personas Caminando por la calle Acá tengo quinientos Pero son dos de cada mil Mucho cuidado tumbes Por favor Vamos con la sierra Voy a mencionarlos Cajamarca Huánuco Junín Ayacucho Pasco Huancabelica Puno Cusco Y Apurima Y el problema aquí Lo tiene Junín Definitivamente Que tiene la cantidad De novecientos Novecientas personas Están infectadas En Junín Y acá A pesar que tiene el mismo Cero punto seis Cero punto seis Por cada mil De Pasco Para que saquen una idea Pasco tiene Ciento setenta Personas solamente Otra vez mis apuntes Ahí Vámonos con La selva La selva está bien complicada ¿No? Los números Los números son altos Y además la cantidad Es son altos Y esto de acá Para que saquen una idea Es en la media De todos De todas las regiones Uno punto cinco En la media La mayoría Que está con roche Ica Arequipa Moquehuaytanga Poquito más relajados Poquito Y lo mismo En la sierra Cero punto cuatro En la media Para que saquen De su región Como van Y uno punto cuatro Es la media De la selva Para que saquen La región Como van Espero haberlos ayudado Llegamos a la meseta Entonces Aún Es muy temprano Para verlo Numéricamente Y con solidez Necesitamos Tener una constancia En la data Primero Número uno Con la data Que tenemos Al día de hoy Tan desordenada Es muy apresurado Si Los números Hay números Que pareciera Que se están manteniendo Pero si tuviéramos Una cantidad Correcta De pruebas Constante Y en crecimiento Podríamos afirmarlo Con toda seguridad Ustedes mismos Tomen su decisión Nos vemos el día de mañana Muchísimas gracias Por estar aquí Mi nombre es Marco Lore de Bola Mañana es jueves Día 60 De la cuarentena Sesentena ¿Cómo se le llama eso? Nos vemos mañana Muchísimas gracias Y chau